... ...Sabi Romero se ha consolidado como uno de los grandes defensores del fútbol mundial, no solamente de... ...Cayó y no hubo noticia de la pelota. Decía, cuando falta Messi es cuando... ...el salido de River, bueno hoy Lautaro, futbolista, emblema, capitán del Inter, goleador... ...esperando por Bolivia, un estadio repleto, todo vendido Gastón. En cualquier tribuna es solamente reflejo de camisetas amarillas. Bueno, hay que renovar, aquí Omar Larrosa también histórico, de pases por adentro, menos desborde hoy quizás por la formación, pero con muchos campeones del mundo, están los bicampeones de América, aquí. Tendrán las estrofas del himno nacional argentino. Tendrán las estrofas del himno nacional argentino. Los 11 titulares de Argentina, lo cuenta Aniel Zenociain. El saludo de los capitanes. Con tres victorias consecutivas, dos en el alto, claro, a más de 4.000. El 9 Julián Álvarez, el 22 Lautaro Martínez, los de Caloni. Ya juegan los campeones del mundo y los bicampeones de América, la tiene Depol. Y la pelota para Molina, habilitado, domino, centro y está, centro y está, Molina, el centro atrás y la riquera tapa junto. Ese pase muy preciso de Depol, por cierto, de entrada. A Calister. A Calister. A Calister. Buscando el espacio Messi. Ahí se encontró Messi. Tira para el extraño. Se viene Julián. Lo persigue Medina. Julián. Gana Medina. Va Messi por la raya. Juega para Molina. La tiene en la huel. Messi. Over to Molina. Rodrigo. No puede penetrar todavía Argentina. La tira Depol para Messi. Al espacio del centro delantero. A ese lugar donde cayó. La derecha. Infracción sobre Tagliafico. Para que se ponga de frente. La tiene Messi. Qué pelota. Le metió Tagliafico. Se viene Argentina. Tagliafico. Centro rebote. Hay uno que lo vio muy fácil. A pegarle Messi. Otra vez la pide Julián. Va para Julián. Se viene el área. Se viene Argentina. Julián en el área. Julián al arco. Lo perdió. Antes había perdido Tagliafico. Por eso. Esa idea. Casi. Casi 3.000. Hernando. La pelota para Alexis. Buen cruce. Se viene Suárez. El centro pasadito de Suárez. Cabezazo. Rulli. La pelota del Cuti Romero. Juga con Alexis. Bien para Lautaro. Ese. Va a ir Messi. Se mueve Tamendi. Va la pelota para el cabezazo. Abajo. Lautaro. Y va Messi. Tiene que ser el primero. Va Messi el primero. Messi. Messi. Está. Gol. La más probable que habrá pensado el arquero. El mejor del mundo. El mejor de la historia. Apareció el 10. Messi. En la primera nomás que sacudió. Festejo. Festejo de Lionel. Suárez. Suárez tardó un segundo más de lo que debía. El Cuti. Uh. Sí, sí. Barre. Barre todo. Y es más. Lo agarraban. El Frino. Rodeo. Aguanta. Gira. Le tiran. Falta. La chance para la selección. Muy bien terceros. Entrega para Medina. Rápido. El lateral derecho de este lado. Suárez. Julián. Lautaro. Falta. Mirá el tiro libre que tenés. Al lado. Pasa poco porque Bolivia no quiere. Es. Va Messi por el segundo. Messi al arco. Ay. La ropa. Espera también. Espera el Cuti. Esa me gusta. Esa me gusta. Ay. No la desvió nadie. Va a pegarle Messi. Buscando el segundo. Argentina. Viene el centro. Cerradito. Primer palo. La rola con el pecho. Insiste Messi. Gira y va. Gira y va Messi. Dos en el camino. Falta. Y ahora el foul de Villamil. Era de tarjeta, ¿no? Cabarrera se adelanta. Va Messi. Después el equipo. Esta es la cámara exclusiva. Después se chocó contra el palo en el final del vuelo. Que bueno. También podrá contar que charló un ratito con Leo, ¿no? Y se llevó una linda imagen. Insiste Lautaro. La pide por adentro. Enzo Fernández en la puerta del área. La tira Enzo. Juega cortina. Julián. Va por adentro en cara a Messi. Messi la tira al área. Saca del fondo. Sagarte contra siete. El siete contra el siete. Presiona de Paul. Uh. Por el segundo Messi. Por el segundo Messi. Por el segundo Messi. Para Lautaro. El todo está. El todo está. Con panorama para encontrar un pase perfecto a Messi. Y Messi. Astuto. Y además le dijo Tomá. Empujala y acelo. Y la del compañero. El gol para el nueve. La posibilidad para Alvarez. Que se fue muy atrás con la dinámica de las jugadas. A recuperarse. Gol. Para Leo. Al cruce llegaba primero Suárez. Al piso de Paul. Y va Julián. Le tiran y no pueden. Falta ahora sí. Infracción sobre la araña. Ya la juega Messi. Mirá la pelota que le mete a Julián. Mirá para Julián. Ganó Julián. Está el tercero Julián. Gol. Pero también Julián lo merece. Diez metros más adelante. Diez. La cruzado. La araña venenosa. Pica la. Tiene el mejor nueve del mundial por más que juegue de la izquierda hacia lado. Porque Julián corre en el momento justo. Y porque el pase. Gol. 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 El campeón del mundo se terminó divirtiendo en este primer tiempo. Pita Ortega el peruano. Ya juega el segundo tiempo en el Monumental. La selección campeona del mundo. Gila Romero. Y la tiene Molina. Messi. Enzo. De Paul. Lo Celso Montiel Pesela. La lista larga. Y la Argentina calienta. La partida hacia la derecha. Recibiendo ya Medina. Tomé. Paneaki. La partida hacia la derecha para Medina. Se viene Bolivia. Por donde cuenta Medina. El centro atrás. Messi con Enzo. Apunta. Centro pasadito. Linda arriba también. Y la bajó. Ahora sí. Y andás a ver, ¿no? Diego Argo. Ajá. Con experiencia, ¿no? Pero sí. Ese. Ese. Y toca. El Guti Romero. Messi. Aparece Messi. Se perfila. Se perfila. Messi. Cortado. Cuando giró. Estaba el defensor. Suárez. Buena recuperación de Molina. Desvían el camino. Descabezan. Messi. Cortó justito. Medina. Remata. Está Julián. Está Lautaro. Está Tagliafico. Centro de Depol. Que se cierra. Reba el cabello. Esta es la aceleración de Messi con ese pase a Lautaro. Gira. Está. Es el cuarto. Ahí va para Molina. Al centro. Atrás. Queda corto. Insiste el 20. Va Alexis hasta el fondo. Quiere sacar el centro. Falta. Recibe Messi. Le pica a Thiago. Le pica a Thiago. Tres. Paredes. Lanza. Mirá la bocha que le metió a Molina. Molina al centro. Está. Gol. Molina ante Tagliafico. Marcando el pase. Pero Paredes. Primera. Llegó de frente Thiago que la había iniciado. Lo mandó a guardar. Fuerte por adentro. Y cuando lo ensanchás ahí iba a ser un golazo. Qué golpe de pelota el de Paredes. Con un gol para. Gol. Gol. Las Argentinos. Se viene Thiago por adentro. Lautaro. Se viene Thiago buscando el quinto. Argentina. El centro para Lautaro. La selección. Volante ofensivo. Juega de 10. Sale Lautaro. Por la izquierda la pedía Thiago. Mirá la pelota que le mete a Messi. Ahí. Profundo para Tomé. Pone el cuerpo Tagliafico y ya la tiene Jerónimo Rulli. Tagliafico hasta el fondo. Mete el frino. Le queda otra vez a Tagliafico. Entrega para Enzo. Offside para Mier. Había hecho cuatro goles. Que fue contra Guatemala. 4 a 1. En el partido previo. Thiago ahora va por el quinto. La tiene Thiago Almada. Enzo. Le pifió. Messi se viene a Argentina. Va Messi de frente. Es el quinto. Messi es el quinto. Messi es el quinto. Messi. Y acá queremos detener el tiempo. Cuantas veces más. Quita la sonrisa. El que nos hace tan felices. El Capi. Poniendo del otro lado. Acá sí. Venciendo a Vizcarra. Una. Un equipo serio. Como es la selección argentina. Sigue. Gol. Argentinpa. Otra vez con Messi. Si tiene ganas al sexto. Messi. Messi. Gol. Tartantas. Hasta los hijos de Ciro. Ya tienen regalo. Si mete el sexto. Un gol extraordinario. Gol. Goles por eliminatorias. Sobran las palabras con Leo que hemos ido. Entre tantas cosas. Que el futuro haya llegado. Personificado. Heel Doctor. Ahora está funcionando. Minha未era. Un fin no se va. Deja madam. .... passedida anda. Deja Primero. First time a could. Puente una tray..... Personalidad.